Hola, ¿cómo están? Les saluda Rodner. Ernesto. Y bienvenidos a nuestra cocina porque hoy le vamos a presentar a nuestro amigo el Dr. Simón Álvarez, que es mejor conocido en las redes sociales como... El Dr. Simón Phil. Y él nos ha recomendado un batido verde, que ustedes saben que esto está súper de moda, pero a veces uno no entiende por qué uno tiene que tomarse estas cosas verdes. Porque mira, Ernesto se lo empezó a tomar y empezó a perder grasa así. Impresionante. Y agarré una energía impresionante en el día. Yo pasaba cansado desde que tomo estos batidos. Me ha cambiado la vida. No, es que el batido, por ejemplo, el que yo mando a preparar, que es el batido Dr. Simón Phil, tiene muchos elementos súper nutricionales, súper alimentos, que te mantienen saciado, que es lo más importante, porque lo puedes poner como merienda, media mañana, media tarde, y no te hace, no te llega esa ansiedad con tanta facilidad porque tiene mucha fibra. Claro, y además lo que todo el mundo quiere hacer después de las navidades, porque Ernesto y yo, evidentemente, después de Navidad tenemos unos... ¿Cuántos kilos de más tienes tú? Unos cuantos. Unos cuantos. No vamos a decir cuántos. Vamos a poner a Ernesto para que haga el demo de cómo se hace el batido. Tú ve diciéndole a las instrucciones para que la gente vea en su casa qué sencillo es hacerlo. Bien. Pones la espinaca. ¿Cuántas espinacas todas? Sí, pon hasta que llegue 700 ml. Vamos a ver acá. Como por aquí. Ajá. No, sin empujarlo mucho. No lo empujes mucho porque va a ser tu punto de referencia para el agua. El agua la vas a llevar hasta donde está la espinaca, ¿ok? Ok, déjame buscar... Ahora hay que exprimir el limón, ponerle un poco de jengibre... Déjame echar, déjame... ¿Ven picando el limón, Rod? Y el... Ah, espérate, déjame buscar un cuchillo para picar el limón. Un segundito. Ok. Aquí mismo. Ok. El jengibre. ¿Aquí? El jengibre... Ajá, esa es la otra que te iba a preguntar. El jengibre lo... ¿Lo pelamos? O... No lo pelas. Lo pelas, sí. Ah, yo se lo metía entero. Bueno, si está limpio, sí, la verdad. Si está limpio, sí. Vamos a limpiarlo entonces. Pero, pero, pero... Pero yo prefiero pelarlo muchas veces porque a veces no sé qué... ¿A qué está expuesto? Expuesto. Esa es una buena pregunta. ¿Qué alimentos sugieres tú para hacer este batido que sean orgánicos y cuáles lo podemos comprobar que sean como que normales? Porque muchas veces le echan muchos pesticidas a las cosas, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si van a usar manzana, mucha gente cuando está empezando a hacer esto del batido, doctor Simon Fitt, este... No lo tolera tan fácilmente si no le ponen frutas. Entonces, la manzana tiene que ser orgánica sí o sí, porque normalmente tienen más de 11 fertilizantes en su producción regular. La espinaca también. Pero el aguacate, que también es una fruta y muchos le ponen aguacate, como no se usan tantos fertilizantes y su corteza es tan fuerte, pueden prescindir de que sea orgánico. Claro. Ah, sí, la piña y eso no tendrán ser orgánico. La piña y el aguacate son unos de los que pudiesen no ser orgánicos, pero el resto preferiblemente es orgánico. Claro, porque es más gruesa la cáscara, ¿no? Las dos están ok. ¿Están viendo que yo, para pelar estas cosas, soy todo un experto en la materia? Sí. Mentira, es la primera vez que estoy haciendo esto. Yo las lavo. Yo simplemente las lavo. Uy, ya va, espérate, déjame portar esto bien. Perdón, de... De perejil. ¿Cuánto perejil? ¿Al gusto? Al gusto, pero un poquitico ya es suficiente. A mí me encanta el perejil. El perejil lo estabiliza también. Por ejemplo, el limón y el perejil, por la cantidad de vitaminas C que contienen, estabilizan el jugo de la oxidación del medio ambiente. Entonces también nos dan un poco más de estabilidad y que puede soportar el jugo un poquito más de tiempo expuesto a la interpelle. No quiero entrar en temas científicos, pero ¿por qué te hace perder peso? O sea, ¿qué hace la grasa de tu cuerpo para que la grasa se vaya porque te estás tomando este batido? Número uno, la cantidad de fibra que tiene. La fibra tiene una capacidad no solamente de mantenernos saciados, saciados, perdón, porque ella atrapa agua y de alguna manera se hincha, digamos, de forma vulgar, sino que también atrapa grasas. La fibra tiene la capacidad de unirse a las grasas y hacer que las perdamos. También a los carbohidratos simples. Entonces de alguna manera baja la cantidad de estos productos que absorbemos cuando comemos alimentos. ¿Y los chia seeds que hacen? La chia te da proteína, también tiene fibra soluble. Llena mucho. Yo siento que cuando estuve en los batidos de chia me lleno. Y desde el punto de vista de la alcalinidad, como es un batido cargado de electrones, te ayuda a alcalinizar los tejidos y también de esta manera potencia la capacidad de pérdida de grasa. A ver, ¿cuánta es tibia, sí? Así es todo suficientemente. A mí no me gusta muy dulce. ¿Te gustas? Sí, yo creo que una está bien. Pero como es que a mí me gusta dulce. Pero bueno, es que para gusto los colores. Y luego, la chia una cucharada grande. Grande, sí. Ok, ya va, espérate. Agarra acá. ¿O se le puede echar más de una cucharada? Sí, le puedes echar hasta tres cucharadas si quieres. La chia es proteína. Mira, aquí tienen la... La proteína debe estar buena. Miren para que vean cómo luce la chia. Parece comida de pajaritos. Ven aquí. ¿Sabes esa comida que le dan el alpista a los pajaritos? Tal cual. Entonces, yo le voy a echar dos porque es una cucharada para Ernesto. Y una cucharada para ti. Y una cucharada para mí. École qua. Ok. ¿Estamos listos? Vamos a ponerle un poquitico más de agua y hielo. Yo le mando a poner dos o tres cubitos de hielo porque recuerden que tenemos que proteger los elementos del jugo. Mira, mira, muéstrale a la gente. ¿Hay agua? Sí, ahí está bien. Ahí está. Hielitos. Con dos o tres cubitos de hielo hacemos que el jugo durante el batido, el centrifugado, no alce su temperatura hasta un punto de que se dañen estos elementos que son tan... Sensibles. ...protectores o sensibles al calor. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos batidos de estos? Tú nos has dicho que nos comamos uno en la media mañana, uno en la media tarde y uno antes de dormir. Antes de dormir. ¿El de antes de dormir por qué? Porque cuando dormimos pasamos ocho horas sin alimento. Una persona que duerma ocho horas, evidentemente, pasa ocho horas sin alimento. Y entonces, si no tienes alimento, tu corazón sigue funcionando, tu riñón sigue funcionando, tu pulmón sigue funcionando. Y entonces empiezas a buscar, a destruir masa muscular o músculo para poder... Alimentar los órganos. Alimentar los órganos. Entonces la idea es que pierdas grasa pero protejas tus músculos que te ayudan a verte. Y si por lo menos... Me he dado cuenta que amanezco con tanta hambre. Cuando me tomo los batidos en la noche también, uno no merece muerto de hambre. ¿Y no te vas a alimentar con una hamburguesa con papas fritas a las doce de la noche y que tenga el mismo efecto? No, 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 no puede. Bueno, vamos a... ¿Qué es lo que te encantaría? Eso es lo que me encantaría. A mí y a todo el mundo. Ajá, bueno. Vamos a ver. Acá. Entonces, por cuánto... Esa es una pregunta que te iba a hacer. A ver, nosotros cuando lo hemos hecho en casa, yo lo dejo rodando un minuto la licuadora y digo, a lo mejor que es demasiado tiempo. Va a depender de la potencia de la licuadora, pero yo normalmente le pongo 30 segundos, a mí es muy potente, no sé cómo es esto. Un minuto quizás está bien. Un minuto es más suficiente. Un minuto quizás está bien. Y vamos a estar partida. Ya, ¿no? Vamos. Tarán. Vamos a poner esto acá, por acá. Este tipo de cocina sí me gusta hacer. Ernesto, por favor, do the honors. Mira este color. Potencia. Otra cosa bien importante que me gusta decir del batido Es que tiene la capacidad de neutralizar radicales libres ¿Qué es eso? Los radicales libres son unos productos que se generan en nuestro organismo Y son los responsables del envejecimiento Cuando neutraliza Cuando tomamos este tipo de batido cargado de electrones Él neutraliza esas sustancias que hacen que nuestras células envejezcan Que dañan las membranas celulares Entonces de alguna manera nos están protegiendo contra el envejecimiento precoz Bueno, salud Salud Doctor, gracias Ya va, ya va, ya va A mí es que me gusta Y la gente dirá Bueno, es que a mí me gustaba la sopa de espinacas Que a muchos niños no les gusta Me encanta Es genial, es genial Lo que yo quiero es que, bueno Más adelante regreses aquí a la casa Y nos des, a mí y a la gente que nos está viendo Unos consejos Para llevar una dieta Saludable que en combinación Porque si tú tomas estos batidos y sigues comiendo mal Evidentemente no tendrás los resultados que deseas Pero siempre están, siempre son buenos Siempre son una buena alternativa para tu merienda Y lo más importante es que te van a hacer perder peso y perder grasa Eso es lo que todo el mundo quiere Pero si quiero que regreses un día y nos demuestres a Ernesto y a mí Como que desayunar, que almorzar y que cenar Y luego más adelante que le muestres a Ernesto una rutina de ejercicio para perder peso Porque yo estoy fit Millón, millón de gracias Cuando yo hacía estos batidos me quedaba bien figurudo Me quedaban casi como puré Ya tengo claras las cantidades de agua El otro día Ernesto me hizo el batido Y la mamá era como comer arena Me sentía como una vaca Pero qué hiciste, esto es como un puré de espinaca No me pude comer el almuerzo Y bueno, también gracias por todo Y para más información de cosas más específicas Entren y síganlo en sus redes sociales Arroba DrSimonFeed Y está en pendiente porque vamos a hacer este reto que nos planteaste de tres meses Comiendo y haciendo ejercicio A ver cómo se nos transforma el cuerpo Claro, y vamos a ver cómo se empieza Voy a mostrarles cómo van a ir al supermercado Que es lo más importante Cómo empezar en el supermercado Vamos a ver qué hay que comprar y qué no Dale, buenísimo Bueno, nos tenemos una cita pendiente en el próximo episodio de YouTube Gracias Ernesto por el batido, te quedó divino Salud y a la salud de todos Claro que sí Y hoy les vamos a constar De como nos conocimos Pero hay dos versiones de la historia Pero cada quien quise su versión Y ustedes después llegarán a sus propias conclusiones